Venga que ya regresa otra sección, vamos con las tres lecciones que nos dejó el Real Madrid 3 e Ibar 1. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a una de las secciones estrella del canal de nuevo que es las tres lecciones del partido. El vídeo que siempre hago un día después pues tras haberlo visto en la televisión y con más tiempo para pensar, analizar y para ofreceros este contenido que suele ser de los que más os gusta. Así que empiezo ya con el primer punto que voy a analizar que es la delantera esta que montó ayer Zinedine Zidane con Eden Hazard, con Rodrigo y con Karim Benzema. Yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos hablando de tres futbolistas pues que comparten algunas características comunes como son un altísimo nivel de interpretación del juego, siendo Karim Benzema la excelencia en ese departamento, Eden Hazard también en nota muy alta y Rodrigo Goez en eso también muy inteligente a la hora de permutar espacios, a la hora de ocupar los espacios, de entender los movimientos colectivos y dónde tiene que posicionarse y la capacidad entre ellos tres pues para caer a banda o los que empiezan por banda irse más hacia adentro. O sea, en ese sentido son tres jugadores que son de todo menos referenciales y que son de todo menos estáticos. Luego vamos a ir analizando algunas jugadas concretas que me parecen interesantes, pero primero os voy a poner algunos mapas de calor para que esto que estoy diciendo pues se entienda y se comprenda mejor. El primero es uno dinámico pues que va marcando un poco los movimientos de cada futbolista, el mapeo de cada futbolista durante el partido y ya estáis viendo ahí por ejemplo Hazard, Rodrigo y Benzema, pues la movilidad que tienen cayendo por las dos bandas, etc. Y ahora quiero poneros también pues el mapa de calor de los tres futbolistas combinados, que ya veis que bueno tiene pequeñas manchas por todo el campo, pero que quizás en el área pues no tiene todo el poder que debería tener este equipo. Luego os voy a dar un dato sobre los centros, pero que sepáis que claro, al juntar a tres futbolistas de esta vocación hay cosas que se pierden. Ninguno de los tres tiene una gran mentalidad a la hora de disparar, por ejemplo, y ayer solo registraron dos tiros a portería entre los tres futbolistas, uno de Hazard y otro de Rodrigo. Y además otra cosa pues bueno que también me parece interesante es que entre los tres referentes de ataque solo tocaron 12 balones dentro del área. Hay siete de Hazard, tres de Karim Benzema y dos de Rodrigo Góez. Así que hay que tener muy en cuenta el tipo de delanteros que tiene para luego cómo vas a ajustar el equipo para que no sea excesivamente predecible. Y ya vamos a ir viendo algún tipo de jugadas para que veáis un poco cómo está esta permuta de los futbolistas. Y empezamos con una que me parece interesante porque vamos a hablar también del tema de los centros. Se la achaca siempre a Zidane con razón de que sus equipos centran mucho, pero ayer no fue el caso. Pero os quiero poner una jugada en la que sí que se centró el balón y que vais a entender un poco más cómo se hacen algunas cosas. Estáis viendo ya que parte de un cambio de orientación de Sergio Ramos, pues que prácticamente la cambia toda para Carvajal, que aprovechando la subida o la que se ha centrado más Rodrigo y sí que estaría en posición de remate, ha cogido ese carril y luego Modric ataca perfectamente el espacio y ahí se pone en una posición de centro y se acaba ejecutando. Esta es una jugada que está muy bien planteada y muy bien entendida porque aprovechas que el extremo, que es un falso extremo, que Rodrigo ha abandonado la banda para ganar la amplitud de otra manera y para que alguien ataque el espacio. Esto de atacar el espacio con este tipo de delanteros es súper importante porque si no corres el riesgo de ser realmente predecible. Este centro que hemos no visto de Modric, ya sabéis que no puedo enseñaros las jugadas como me gustaría, fue uno de los nueve centros que puso ayer el Real Madrid la cifra más baja de toda la temporada en un equipo que en el Campeonato Nacional de Liga promedia 23 centros por partido. Hay varias cosas que influyen en eso. Donde se para el Eibar no te invita tampoco a llegar a posiciones de centro. Es un equipo que no suele defender casi nunca en el bloque bajo, que por la modalidad que tiene es fácil atacarle de manera directa, incluso por dentro. Así que el rival no se prestaba, pero tampoco la configuración de la delantera del Real Madrid. Y antes de meterme con el segundo punto, ahora sí podéis ver alguna pequeña imagen, pero bueno, quería recomendaros que os paséis por el canal de BIM, que os lo dejo abajo para ver una pequeña pieza de dos minutos y medio que he hecho sobre Eden Hazard. Le hicimos un seguimiento con una cámara durante todo el partido y yo narro un poco cómo fue su encuentro, cosas que me llamaron la atención y ahí sí que podéis ver imágenes, así que os lo dejo aquí abajo el link. Y bueno, algunos si os dice que desde vuestro país no se puede ver, pues usáis una VPN de estas para que parezca que estáis en los Estados Unidos y ya podréis disfrutar también de ese contenido que yo he hecho. Comentadles que venís del canal, evidentemente todo eso siempre es de ayuda. Y además, repito, es un contenido que creo que os va a molar. Y ahora me meto ya con el segundo punto para entender otro tipo de jugadas y otro tipo de cosas que es realmente importante si Zinedine Zidane quiere explorar más esta vía de poner, como quien dice, a tres medias puntas, como quien dice a tres número 10, como quien dice en muchas cosas a tres falsos delanteros. Sé que no lo son, pero los tres podrían serlo perfectamente, que es atacar los espacios. Vamos a analizar dos jugadas de goles de ayer del Real Madrid. La primera es una jugada en estático, un golazo de cross, pero el gol de Ramos y el gol de Marcelo vienen precisamente de atacar los espacios desde segunda línea. En la primera está clarísimo que fue Sergio Ramos. Yo me lo guiso, yo me lo como, corta un balón y se va al ataque, creo que en una buena acción porque había siete jugadores del Eibar completamente borrados de la jugada. Y en esa ocasión yo le critico mucho a Ramos en ese sentido, pero eso para mí no fue una ramada, fue una buena interpretación de la situación. Aquí es importante que llegue alguien desde atrás porque es muy rupturista. Está cayendo Karim Benzema, el delantero, a la banda. Él tuvo la calidad que tuvo para atraer futbolistas y darle ese pase definitivo a Eden Hazard, que bueno, para ocupar los espacios evidentemente es buenísimo. Ramos llega y a la toma da, que a mí me da la risa. Súper importante que Ramos ataque desde atrás. Pero vamos a ir con otra jugada que me parece hasta más interesante. No son jugadores de segunda línea per se, porque es Eden Hazard el que va a atacar el espacio, pero me parece también muy interesante. Vemos cómo viene Karim Benzema, juega de espalda, sale muchos metros de la zona de referencia del 9 y atrae a varios futbolistas del Eibar que están como hipnotizados por Benzema. Ahí el balón, el tipo que es el portador del balón, tiene un efecto hipnótico sobre el resto y por un momento el resto de los futbolistas pues quedan libres de la vigilancia. Y ahí Eden Hazard lo interpreta perfectamente. El entendimiento entre Benzema y Hazard siempre va a funcionar. Ataca un espacio y para cuando se quiere dar cuenta los jugadores del Eibar que no están tan pendientes de Benzema ya es demasiado tarde, porque Hazard sin ser un velocista ya ha arrancado y ya tiene esa capacidad de sorpresa que le permite llegar a situación de disparo, ejecutarlo, su único disparo en todo el partido y luego acaba en gol porque el rechace se marca, pero yo me quiero quedar con la ocasión que es cómo rompe, cómo ataca ese espacio Eden Hazard. Así que creo que con estas jugadas ya es suficiente para ver algunas de las cosas de este tipo de delantera. Me gusta la combinación de los tres. Entonces, sinceramente creo que hace falta algo más. Yo creo que, bueno, me parece que puede ser muy previsible. Rodrigo sí que fijó algo más en la derecha y sí que tiró algún que otro desmarque de ruptura más a la espalda de un equipo que se para tan en el centro del campo. Quizás para ayer yo sí que eché en falta un recurso más así para ir un poquito más directo, pero bueno, el Valencia tiene una constitución completamente diferente y si Zidane decide apostar por una vía así, pues le puede dar resultado. Al Valencia lo destrozó en la Supercopa con un modelo en el que no tenía delantero. No estaba Karim Benzema, bueno, estaba Jovic, perdón, jugó Jovic. No creo que Zidane repita lo de los cinco centrocampistas, pero probablemente vayamos hacia algo similar. Y luego quería detenerme un poco en el tema de la permuta deliberada. Cuando antes hablaba de que se cambian de posición, varían, son es por pura elección. O sea, el futbolista, el deporte es una toma de decisiones. Ellos muchas veces intercambian posiciones porque ven un contexto que le llama más a un delantero a caer a banda, a un extremo a irse hacia adentro. Pero ayer sí que hubo algo deliberado, algo desde la pizarra, que fue que Zidane en el minuto 25 dijo Rodrigo a la izquierda y Eden Hazard a la derecha. No sé si esto puede ser como una manera de probar a Hazard en la derecha, que lo hizo bien, para mí me gustó incluso más que en la izquierda, para poder acomodar a Vinicius en la izquierda. Podría ser una muy buena solución porque sí que creo que Vinicius podría tener esa capacidad de ir al espacio, esa capacidad de potencia, de arrancada que ellos no tienen y sí que le podría cambiar el paso un poco a esta delantera. Vinicius y Bale, quiero hablar ahora un poco. A ver, me voy a centrar en Bale ahora, pero vamos a decir una cosa. Sí que es cierto que ayer probablemente casi cualquier futbolista que saliera desde el banquillo estaba condenado a hacerlo mal porque el Real Madrid perdió sus constantes vitales, mamoneó un poco, si me permitís la palabra, y no creó el contexto idóneo para que los futbolistas que salían al campo jugaran bien. De hecho, si solo analizamos la segunda parte, el rato que jugó Hazard fue peor que en la primera parte, Benzema tampoco se enteró de la película en el rato que estuvo en la segunda parte, tras haber hecho una buena primera mitad, así que eso quiero que quede claro. El Madrid no puso a los futbolistas, a ninguno desde el colectivo, en buena posición de tener éxito ayer. De hecho, las estadísticas de Vinicius y de Bale, que jugaron lo mismo, son idénticas. Vinicius no hizo absolutamente nada, no hay ningún parámetro estadístico para rescatar el partido de Vinicius, tampoco lo hay de Gareth Bale, quien bueno, ganó un duelo aéreo, pero en fin, si Bale ha quedado para ganar un duelo aéreo, apaga y vámonos. ¿Es preocupante lo de Bale? Pues, hombre, es más preocupante que lo de Vinicius, evidentemente, porque llueve sobremojado. Ayer, al final, es que me parece que no hizo absolutamente nada, repito, ninguno de los dos. Quizás es que reconozco que hasta sería injusto cargar contra Bale, porque entró en un contexto de partido que ya era desfavorable para el Real Madrid, pero aún así, no sé, le volvía a ver pesado, le volvía a ver sin chispa, le volvía a ver que no tiene nada más que el nombre y el número en la camiseta de lo que fue, que fue uno de los mejores jugadores del mundo durante unos cuantos años consecutivos. No sé si esto va a ser reversible, ni siquiera en este contexto, que yo, pues bueno, si recordáis, quería ver rotes verdes, o bueno, quería ver razones en plan jugar sin público, estar descansado, tal. Parece que hoy, pues bueno, luego lo ampliaré, no he podido entrenar por una sobrecarga, que no es nada grave, pero definitivamente, con todo, con todo, lo de ayer, la entrada de Vinicius, en menor medida, porque está haciendo una buena temporada, y la de Gareth Bale, pues bueno, me dejan un poco frío, la verdad. Y luego el tema de los tres delanteros, pues creo que funcionó, creo que son jugadores que se entienden, pero que hay que meterle, creo, un poquito más de verticalidad en algún punto, y quizás también tener delanteros, tener centrocampistas con un poquito más de llegada como Fede Valverde, pues también pueda ayudar a atacar el espacio que tanto os decía. Modric lo hizo, pero le duró un ratito, y luego, pues tampoco es que tenga el regreso idóneo para poder estar todo el rato intentando tirar desmarques a la espalda, y luego no perder excesivamente la posición ni el fuelle para que el Madrid no se descomponga. Así que nada, chicos, hasta aquí el regreso de las tres lecciones del partido de ayer del Real Madrid. El siguiente, pues será el viernes, con motivo de ese partido en jueves contra el Valencia, y mañana regresa como tal otra sección, que es la de Cedidos por el Mundo, así que mañana repaso de todo lo que han hecho los cedidos en los partidos que hay ahora todos los días. Así que, estate muy atento al canal, déjame tu comentario, Recuerda pasarte por el videaco de BIN si me quieres ver en un contenido que nunca he hecho en el canal, así que ahí te dejo el link y nos vemos en el siguiente.